Tu inspiración ¿Quién me hace de esta situación? Algo aquí es para ti Con ansias de querer fluir Tú lo sabes bien Que al encontrarse nuestras miradas Te vi reír, me viste reír Frente a frente en el vagón Y tu voz aún resuena en mí Y entendí muy bien Que el corazón no miente Y me desborda tanto amor Que no cabe ya en una canción Que cuando estás aquí Es un mundo que deseo descubrir Me desborda tanto amor ¡Gracias! Y entendí muy bien que el corazón no miente Y me desborda tanto amor que no cabe ya en una canción Tu piel se perfuma como flor en primavera Tu sol nace como luz de espejo en luna llena Y ha pasado tiempo pero aún sigo sintiendo este amor Por compartir muchos viajes, por reír Y si nos diéramos el tiempo bastaría con un momento Entender para qué somos es tan incierto como nada De la nada nacen cosas, lo contó la tierra de tus rosas Y si te lo digo de esta forma es por el vaivén de tus respuestas Oh, escuchan la respuesta en ti Que tu voz aún resuena en mí Oh, que tu voz aún resuena en mí Oh, no Oh, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!